En el aire, el querido periodista Luis Soto. Buen día, Luis. A este lo conozco. Te cuento algo. Esta mañana, César Living te hizo un elogio enorme. Habló de todo lo que se te debe a vos, todo el movimiento nacional y popular y los colegas. Así que bueno, te lo cuento porque cada tanto es bueno el reconocimiento de la gente. Pero debe ser otro García, somos muchos. No, dice uno que viaja de Beaedo. Así que me pareció que era él. Mirá, el tema de hoy para mí es el asunto de las colectas. En general las colectas se hacen por catástrofes, ¿no? Por estallido de furia de los hombres, entre ellos que es la guerra, o de la tierra, que a veces nos castiga y con razón. Bueno, en estos días se asiste con esto por a la aparición de un ser que se diría que angélico, ¿no? Que es este Santi Maratea. Parecería una aparición de esas de la iglesia. En todo caso, por el estilo, se diría que del lado de los evangelistas, ¿no? Fíjate que se lo ubicó como una especie de Robin Hood. El tipo hizo una serie de colectas a favor de bebés, de los wichis, de un elefante que fue a un santuario en Brasil, de un club de fútbol, en fin. Y se habló de una especie de Robin Hood, digamos, ¿no? Y vos sabés que Robin Hood fue un personaje muy contradictorio. Era un italiano, Gino Ditaco, que en realidad era un ladrón metido en un que vivía en un monte y cada tanto salía y repartía lo que había juntado con la gente. Bueno, fue avanzando la imagen positiva, digamos así, que se vendía de este muchacho hasta que se hizo cargo de las ruinas de Independiente y dijo la colecta, la hago yo. Y ahí asomaron un número y dos palabritas breves, 5%. Y ahí el panorama cayó, cambió totalmente. Te digo algo, si este tipo hubiera despotricado contra Macri, lo del 5% hubiera sido tapa de Clarín. Pero resulta, no sé si esto se extendió, se difundió, el tipo la arrancó contra la ruta acá del dinero, la vieja causa que ella dibujaba, ¿te acordás? La ruta acá del dinero. Sí. Bueno, y empezó a decir, el hijo de Néstor, el hijo de Cristina, tiene declarados 400 millones. ¿Qué es eso? Herencia de Néstor. ¿Y por qué tenía tanta plata de Néstor? Vos mirá, esto indica claramente que este tipo está laburando para el PRO. Apareció en una foto con la Bullrich, negó que tuviera nada que ver con el PRO, y agarra esta historia de Independiente, que es un club prácticamente tomado por el PRO. ¿No? ¿Te acordás de la aventura de Dohmann? Sí, sí. Finalmente se va a Dohmann, y se produce la extraña historia de que Grindetti abandona la Intendencia de la Luz y se instala en Independiente. O sea, evidentemente, con miras electorales y qué sé yo, el PRO tiene interés en Avellaneda, donde pisa fuerte Ferraresi, por supuesto, y además están en una campaña de ofensiva contra Kicerov, ¿no? Es decir, es muy raro que este tipo se ponga a hablar rápidamente de política. Bueno, yo entro a investigar, y mirá las cosas que aparecen. Resulta que este tipo es hijo de una mujer llamada Chevalier Boutel, de apellido. ¿Vos sabés que hubo un Francis Chevalier Boutel, un ingeniero inglés, que llegó acá a fines del siglo XIX? Y el tipo era un bacán, fijate que era socio del Club del Progreso, del Círculo de Armas, del Jockey Club. Era mazón, entonces. ¿Cómo? Era mazón, seguro. Oí esto que es genial. ¿Vos sabés que el tipo entre 1900 y 1906 fue presidente del AFA? Ah, mirá vos. Ajá, ¿qué me decía el antecedente? Está la famosa Copa Chevalier Boutel. Claro, algunas se jugaban con Paraguay y otras con Uruguay, Argentina. Ahora, fijate que este tipo de Chevalier Boutel, estamos hurgando en la parte ideológica, ¿no? Estos fueron socios de Becar Varela, de Cosme Becar Varela, el fundador de Tradición Familia y Propiedad, ¿de acordás? Tradición Familia y Propiedad. Don Cosme. Exactamente, Cosme. Bueno, esta gente, esto era una especie de cruzado moderno contra el comunismo. Fijate que publicaban una revista que se llamaba Cruzada, y, por ejemplo, cuestionaban, eran hombres de la iglesia, pero cuestionaban justamente el décimo mandamiento, que dice, no matarás. Sí, alimentaron la revista Cabildo, ¿te acordás? ¿Cómo? Que alimentaron la revista Cabildo en su momento. Eso no lo sabía, pero sirve el dato, claro. Bueno, detrás de la cosa que salió este tipo, aparece la burra diciendo que la generosa actitud de este muchacho desnuda la ausencia del Estado. Y ahí viene, imagínate, el palo y palo contra el Estado, contra lo que significa el Estado, llamémosle quinerista. Resume que está claro que este tipo está jugando políticamente y que ellos aspiran a manejar el club, sumado a la vieja ansiedad de Macri, ¿te acordás? Por convertir a los clubes en sociedades anónimas. Bueno, breve cuestión de las colectas. En 1880 se hizo una colecta por la repatriación de los restos de San Martín. Se juntaron 1.400.000 pesos, más de la mitad aportados por la gente. Y después viene la famosa colecta de Malvinas, ¿no? ¿Se acordás? Pinky, enferma y Fontana, Diego aportó 100 millones, Moria Kazan, un Mercedes Ben Dorado. Y se juntaron 54 millones de dólares, más del doble de lo que costó la invasión. Bueno, esa guita no apareció nunca, no tuvo destino cierto. Se juntaron 140 lingotes de oro con las joyas y objetos así de adorno que se habían donado. Y no se responsabilizó a ningún funcionario. Te cuento, el ministro de Economía era Roberto Alemán, ¿no? En medio de la Guerra de las Malvinas, representante de capitales británicos. Y ex embajador en Estados Unidos. Bueno, frente a toda esta serie de colectas, hubo una colecta que cambió el rumbo del país y fue la que se produjo por el terremoto de San Juan. 15 de enero del 44, el epicentro fue en La Laja, un terremoto de 7,4 grados de la escala Richter, 10.000 vueltos, más de 10.000, más de 100.000 sanjuaninos sin techo y la casi total destrucción de la ciudad. Pocas horas después del terremoto de ese 15 de enero sale Perón, en ese momento secretario de Trabajo y Previsión, por Radio Nacional y inicia una colecta y plantea que ha comenzado la hora de la justicia social. ¿Qué me decís? Se hace un festival artístico en el Luna Park y ahí, acá yo reproduzco lo que Perón le dice a Enrique Pavón Pereira, ¿te acuerdas que fue uno de los más serios biógrafos? Y le dice que se encontró con una mujer de gran belleza y muy resuelta. La señora Eva Perón. Claro. Resulta que ella, según dice, acá aparece otra novela, que Roberto Galán fue el que le consiguió que se sentara al lado de Perón. Y Evita empieza a decir hay que buscar dinero pero entre los que tienen la plata y nada de festivales, esto no es carnaval. Dice Evita, vamos a patear la calle, vamos a ir al Jockey Club, a la bolsa, a las cámaras de comercio. Sí, entonces no había que buscar la plata. Y sí. Claro. Y Perón dice, le dice a Pavón Pereira, me crucé con los ojos más radiantes del mundo. Había llegado a mi vida y ya no se apartaría de mi lado. Fíjate que esto era a sólo siete meses del golpe del 4 de junio del 43, ¿no? El primer, la primera cabeza militar del golpe, Palito Ramírez, el general, había hablado de un castigo divino por los pecados de la Argentina liberal. Pero se cagó en un castigo divino y planteó una movilización para rehacer el país. No sólo reconstruir San Juan, sino rehacer el país. Un biógrafo, un tipo interesado en ese tema de la influencia de San Juan en la carrera de Perón, dice que Perón muestra acá una mezcla de pensamiento estratégico, olfato político, y prueba lo que sería su enorme atracción sobre la gente, sobre el pueblo. Mar Gela y se llamaba este tipo. Así que bueno, aquí encontramos porfirio la colecta que realmente cambió la historia del país. Fíjate lo que fue, lo que se potenció la sociedad amorosa e ideológica entre Perón y Evita. Qué bárbaro, ¿no? Qué capacidad de reconstrucción, de solidez y de ideología clara de a dónde había que acudir para restablecer la necesidad del pueblo tan dramático en San Juan, ¿no? Pero fíjate que a las pocas horas el tipo toma la radio nacional. Y él, hasta ese momento, se lo consideraba un tipo importante, pero venía creciendo muy lentamente. Y ahí pegó un avance violento en cuanto a notoriedad y a popularidad, ¿no? Y además en su vida personal. Bueno, por eso digo, en la parte política y en la parte afectiva enormemente es muy lindo eso de los ojos más radiantes del mundo. Así que, bueno, esta es la historia de las colectas. Algunas como esta que está organizando este Maratea. Entre paréntesis, vos te acordarás que hubo un actor, Pedro Maratea, que era un abanderado del peronismo. Sí, lo nombramos hace un rato. Lo proclamaban por todos lados, pero no sé, este tiene más que ver, me parece, con Chevalier Butel, el socio del Jockey Club y el amigo de Cosme, Ber Carvarela. Sí, es un portador de apellido, como dije yo, y este... Exactamente, exactamente. Bueno, Martín, guarda con las colectas. Luis, aprovecho que tirás el tema a recordar que hubo un terrible episodio, hace poco, hace dos días atrás, en Floresta, se derrumbó una casa a tres pisos, hay, no sé, 30, 40, 50 personas en la calle. Eso es, por un lado, decide el Estado, que no controla, se hace cualquier cosa en la ciudad, en la ciudad más rica de Latinoamérica, se hace cualquier tipo de construcción. Y segundo, que está la gente en la calle. No, cualquier tipo no. Hagamos algo por... Hacen a cielos que valen fortuna. Hagamos algo por esa gente, por favor. Gracias, Luis. Bueno, pero vos sabés que oficialmente no va a haber ningún interés en mover la cosa. Obviamente. ¿Por qué lo decís? Porque los que murieron son pobres. Por eso nada más. Y porque no hay ningún tipo de control sobre la construcción y sobre la medida de seguridad. Se viene abajo una casa de tres pisos. Imposible. Bueno, ocurrió. Se fue la voz, ¿eh? Dejé de escuchar. No, no. Nosotros te escuchamos bien. Bueno, bueno, compañeros, va un abrazo. Abrazo. Y ojo con el amigo Baratea. Que no nos haga el cuento en una obra, un sainete teatral. Chao, Martín. La seguimos. Fuerte abrazo. Luis Soto, periodista, escritor, una maravilla de tipo. Un capo. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo que es la mejor de todas las prédicas. RatDanza. Abrazo. Aquí. Bala. Su. Gracias por ver el video.